El Congreso de la Unión y el Poder Judicial El Congreso de la Unión y el Poder Judicial La Unión y el Poder Judicial En las pasadas elecciones presidenciales Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático, y valoramos el que el presidente en función y respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto. Amigas y amigos, por mandato del pueblo iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción, y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional, en la reforma por el predominio del poder civil y por la restauración de la república. Y en la revolución nuestro pueblo, y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora, nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno, no se trata de un asunto retórico o propagandístico, estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó, no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos. En cuanto a la ineficiencia del modelo económico neoliberal, basta decir que ni siquiera en términos cuantitativos ha dado buenos resultados. Recuérdese que luego de la etapa violenta de la revolución, desde los años 30, hasta los 70 del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 5%. Y durante ese mismo periodo, en dos sexenios consecutivos, de 1958 a 1970, cuando fue ministro de Hacienda Antonio Ortiz Mena, la economía del país no solo creció al 6% anual sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortiz Mena no era economista sino abogado. Posteriormente hubo dos gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía también creció a una tasa del 6% anual pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento. En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo la economía ha crecido en 2% anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales. Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos, la política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética, que nos dijeron que vendría a salvarnos solo ha significado la caída en la producción de petróleo, y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el gas y la electricidad, cuando se aprobó la reforma energética hace cuatro años se afirmó que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales, como nunca. El resultado es que apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo, lo que únicamente representa el 1.9% de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo, de apenas en 0.7% de la inversión prometida, en los considerándose las leyes aprobadas en ese entonces aseguraba que en ese año íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, y la realidad es que estamos extrayendo solo 1.763.000, 1.763.000 barriles diarios. Es decir, 41% menos de lo estimado y con tendencia a la baja. Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo, que no solo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas seis refinerías que apenas sobreviven, téngase en cuenta que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país, aquí agrego otros saldos de la política económica neoliberal o neoporfirista. De México es originario el maíz, esa planta bendita y somos la nación que más importa maíz en el mundo. Antes del neoliberalismo producíamos si éramos autosuficientes en gasolinas, diésel, gas, energía eléctrica. Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos de estos insumos. En este periodo el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado en 60%, y el salario de los mexicanos es de los más bajos del planeta. Tenemos el doble de enfermos de diabetes en comparación con países de América Latina. Durante el periodo neoliberal nos convertimos en el segundo país del mundo con mayor migración. Viven y trabajan en Estados Unidos, 24 millones de mexicanos, y por lo que hace a la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo. Según la última medición de transparencia internacional ocupamos en lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Ocupamos en lugar 135 en corrupción, entre 176 países evaluados. Y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012, y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos. Por eso insisto. El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado, y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi en robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. En la época de la llamada, o del llamado desarrollo estabilizador, o compartido, que va de los años 30 a los 70 del siglo pasado, los gobernantes no se atrevieron a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, las minas, la industria eléctrica ni mucho menos en ajenar el petróleo. Pero en estas últimas tres décadas las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos, e incluso funciones del Estado a particulares nacionales y extranjeros. No se trata, como antes, de actos delictivos individuales, o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno. En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político, por eso si me piden que expresen una frase el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad, pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la simulación. Queremos regenerar, de verdad, la vida pública de México. Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar archivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país. Estamos ante un asunto político de Estado, y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza, y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad. Que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes. Por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal. Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal, dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción, y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal, y someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo, y la fortaleza de una nación como la nuestra. Pero de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad de argumentos mi postura del punto final, y de pensar y trabajar hacia el porvenir, pero la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos. También aclaro que si se acepta mi propuesta de mantener al margen de este asunto al poder ejecutivo, tal determinación se aplicará para los de antes y para los que se van, no para nosotros, quienes mantendremos en alto el ideal y la práctica de la honestidad. Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parezca increíble no lo era. Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. En cuanto a mi persona, he promovido desde hace años la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad, y los fueros de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, quien ahora, según la iniciativa de ley que hoy, este día, estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea, aún estando en funciones. Un buen juez por la casa empieza. Pondremos orden en la cúpula de poder, porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a hacer un comité al servicio de una minoría rapaz, representará a ricos y pobres, reyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, oposición socioeconómica. Habrá un auténtico estado de derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. También transitaremos hacia una verdadera democracia, se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Selecciones serán limpias y libres, y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos, y traficar con la pobreza de la gente o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, ir a la cárcel sin derecho a fianza, el combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho más, para impulsar el desarrollo de México. Con esta fórmula sencilla de acabar con la corrupción, y de llevar a la práctica la austeridad republicana, no habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy haciendo, ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación, ahora resulta que los que aumentaron el precio a las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable, que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten seis refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles, tampoco, que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar al país. Cuando terminó el sexenio del presidente Fox la deuda pública esto no se sabe, pero no está de más recordarlo, era de 1.7 billones, cuando dejó el gobierno Calderón, la deuda aumentó a 5.2 billones, más de 200%, y en esos dos sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero, y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción, ahora la deuda es de 10 billones, nada más para pagar el servicio de esa enorme deuda tenemos que destinar del presupuesto del año próximo alrededor de 800 mil millones de pesos, por eso, ya no va a aumentar la deuda pública, ese es nuestro compromiso, no gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública, se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo en negociaciones con empresas particulares, me comprometo, y soy hombre de palabra, a que las inversiones de accionistas nacionales, y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, estado de derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza, reitero también que se respetará la autonomía del Banco de México, estamos elaborando el presupuesto del año próximo, y gracias a los ahorros que obtendremos con el combate a la corrupción, y con la aplicación de las medidas de austeridad, se incrementará la inversión pública para rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica, vamos a impulsar proyectos productivos con inversión pública y privada, nacional y extranjera, estos proyectos se crearán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país, para retener a los mexicanos en sus lugares de origen, queremos que la migración sea optativa, no obligatoria, vamos a lograr que los mexicanos tengan trabajo, prosperen y sean felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas, por ello, se construirá el Tren Maya, se sembrarán un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur sureste, se rehabilitarán, como ya lo expresé, las refinerías existentes y haremos una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, en el Istmo de Tehuante Pes se promoverá la creación de una vía férrea para un tren de contenedores de carga, y se ampliarán los puertos de Salina Cruz y Cotsacoalcos, para comunicar en menos tiempo a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, en este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas y la creación de empleos, En tres años estará funcionando Mekanso, Ganso, además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con dos pistas adicionales en la base aérea de Santa Lucía, asimismo, desde el primero de enero próximo entrará en vigor la zona libre a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos, Esta franja de 25 kilómetros de ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo, allí se cobrará lo mismo de impuestos, y costarán igual los energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas, de la Unión Americana, En otras palabras, en esta franja, El impuesto sobre la renta bajará al 20%, la gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país, y se aumentará al doble el salario mínimo, Esta será la última cortina de desarrollo para retener con trabajo, y bienestar a nuestros compatriotas en el territorio nacional, En cuanto al bienestar de nuestro pueblo el plan es combatir la pobreza, y la marginación como nunca se ha hecho en la historia. Hoy presente formalmente a este congreso reformas constitucionales, proyectos de reforma a la constitución, para establecer el estado de bienestar, y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y a la seguridad social, haremos a un lado la hipocresía neoliberal, El estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales, no se seguirá desplazando la justicia social de la agenda del gobierno, No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres, todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices, es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares, y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías, No es lícito, no es jugar limpio de atender la facultad del estado para rescatar instituciones financieras en quiebra, y considerarlo una carga cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados, Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos, que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar referencia a los vulnerables y a los desposeídos, por el bien de todos, primero los pobres, Nuestra consigna de siempre es, a partir de hoy, principio de gobierno, en número algunas acciones, Se cancelará la mal llamada reforma educativa, se creará el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, Iniciará de inmediato el programa de atención médica, y medicamentos gratuitos en las zonas marginadas del país, y se volverá universal en todo el país este programa de atención médica y medicamentos gratuitos, a la mitad del sexenio, es mi compromiso, los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación como llegó a suceder en el periodo neoliberal, en 2.300.000 jóvenes serán contratados para trabajar como aprendices en talleres, empresas, comercios y diversas labores productivas o sociales, y se les pagará un salario mientras se van capacitando de 3.600 pesos mensuales, ya no va a haber minis, No se va a dar la espalda a los jóvenes ni se les va a ofender llamándoles de esa manera, porque no es culpa de ellos que no tengan oportunidad de trabajo y de estudio, se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad, se crearán 100 universidades públicas, se fomentará el deporte y las actividades artísticas, la ciencia y la tecnología. La pensión a los adultos mayores, que fue una creación de nuestro movimiento, el programa de la pensión a los adultos mayores aumentará, esta pensión, al doble, y tendrá carácter universal. Es decir, también van a recibir este apoyo los jubilados, pensionados del ISTE y del Seguro. Un millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrán una pensión igual que la de los adultos mayores, se atenderá de inmediato a los damnificados por los sismos, se otorgarán créditos a la palabra a agricultores, ganaderos, pescadores, a dueños de talleres, a los artesanos, a pequeños comerciantes, a empresarios. Se ayudará a productores del campo con subsidios y precios de garantía, y se venderá a precio justo una canasta de alimentos básicos para combatir la desnutrición y el hambre. Es importante precisar que los destinatarios de estos programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no haya manipulación de los apoyos con fines electorales, y que lleguen a sus beneficiarios completos estos apoyos, sin moches ni comisiones indebidas. También vamos a evitar afectaciones al medio ambiente. Aprovecho para reiterar que no se permitirá el fracking ni transgénicos. ¿Cómo se comprenderá la necesidad de emprender estas y otras acciones explica y justifica el plan de austeridad republicana al que nos hemos comprometido? Y que, dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí lo entendemos no solo como un asunto administrativo, sino como una política de principios, toda vez que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía, y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre. Por eso, bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos. Ya se aprobó esa ley en este Congreso, en esta legislatura. Van a bajar los sueldos de los de arriba, porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Ya no habrá un servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 5 mil millones de pesos nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Ya no hay. Ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial, y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios. El presidente de la República ganará el 40% de lo que recibió el presidente saliente. No habrá compras de vehículos para funcionarios. Se reducirán 50% el gasto de publicidad del gobierno. Se van a disminuir las unidades administrativas en el país, y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, salvo por supuesto, las embajadas y los consulados. Los 8 mil elementos del Estado Mayor que se destinaban a cuidar al presidente, y los 3 mil 200 agentes de gobernación, hasta ayer dedicados al espionaje, pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. No viviré en los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió, desde hoy, al público y se integrará al Bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura. Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional, si lo autoriza el pueblo y el poder legislativo, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales. Es indispensable aceptar que la Policía Federal creada hace 20 años para sufrir la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20 mil efectivos, que carecen de disciplina, capacitación y profesión. Gracias por ver el video.